Buenas noches, familia Alamendro. Deseo que esta noche sea una noche de bendición para cada familia y para cada persona. Hoy vengo a compartir una palabra que creo que nace del corazón de Dios para cada persona que es amante del Evangelio, que cree que el Señor nos habla a través de su palabra. Entonces, quiero compartir esta escritura que está en el libro de Juan, capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 18. San Juan, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. ¿Amén? Amén. Bueno, gracias. Bueno, bueno. Dice la escritura. San Juan, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Hay un título que dice ahí, el paralítico de Betesda, ¿no? De hecho, a modo de introducción, de este, es muy conocido en el mundo de los predicadores de la prosperidad, este, este que, este tramo de la Biblia, ¿no? Se utiliza demasiado. De hecho, yo he escuchado muchísimas predicaciones acerca de, de esta historia. Bueno, dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había yo un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano o sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito de llevar tu lecho. Él respondió, el que me sanó, el mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, por favor presten mucha atención a esto que está diciendo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios. Bueno, esta semana he estado haciéndole visitas a algunas personas. La verdad, la vida a mí sí me ha convertido en trabajo y en visitas. Y a veces cuando estoy en la moto, estoy trabajando, estoy pensando en las personas. Las personas regularmente me queda bastante tiempo para pensar porque uno en la moto pues uno tiene tiempo para filosofar, ¿no? Mi amigo Miguel lo sabe. Hasta para cantar, para tener malos pensamientos de todo. Cuando usted va en la moto tiene tiempo de sobra dentro de ese casco, ¿sí o no? Entonces, he pensado mucho en las personas y sobre todo en las personas que han estado en la iglesia y las personas que pues por una cosa u otra se han ido de la congregación. Entonces, yo estaba preguntándole a Dios, bueno, ¿qué puedo decirle yo a esas personas? ¿Qué le puedo decir también a la gente que está ahora? ¿Y qué le puedo decir yo a la gente que aún está en una iglesia en donde en muchos de los casos se sienten incomprendidos, en donde sienten que no van para ningún lado, en donde sienten que no tienen ningún rumbo, en donde están allí por aceptación porque es un club social, en donde van allí porque tienen una aceptación, porque de pronto son visibles. Entonces, ¿qué les puedo yo decir a ese tipo de personas, sí? Entonces, el Señor me traía a una predicación que escuché en algún momento de un maestro judío y la escuché hace mucho tiempo, de hecho, la escuché en los primeros días de mi verdadera conversión cuando entendí la gracia del Señor, no cuando estaba en la iglesia equivocada, sino cuando verdaderamente estaba conociendo al Señor. Y esta escritura me enseñó a mí a entender qué era lo verdaderamente importante y a entender en dónde estaba yo ubicado. Sí, o sea, como que esta escritura me ubicó, me dio a entender qué es lo que verdaderamente Dios quiere y en dónde yo estaba, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de Betesda, ¿no? Que en hebreo quiere decir casa de gracia o casa de misericordia, ¿sí? Entonces, la palabra Betesda, por eso dice aquí la escritura, en Juan, recalcan diciendo que es un nombre escrito en hebreo. ¿Para qué? Para que las personas lean el nombre y traten de interpretar qué quiere decir esa escritura en hebreo. Pues, ¿qué quiere decir? Casa de gracia y misericordia, ¿cierto? Entonces, imagínense, yo quiero que ustedes de pronto se contextualicen un poquito acerca de qué era lo que sucedía en ese pozo. Entonces, resulta y pasa que ese pozo estaba ubicado en cinco pórticos. Cinco pórticos porque tenían la entrada, era como un pozo de mercado, ¿sí? En donde venían personas de diferentes puntos cardinales a hacer negocios, a ir a... a... a que encontrarse... Mejor dicho, allá se comercializaba con todo, con telas, con animales, con todo, ¿cierto? El... el dicho era de que había un ángel que descendía de tiempo en tiempo. Cuando la escritura dice que de tiempo en tiempo son más o menos mil doscientos sesenta y cuatro días, que son más o menos equivalentes a casi tres años y medio, ¿sí? De tiempo en tiempo. Entonces, dice que descendía un ángel y que agitaba el agua. Y el primero que lograra meterse al agua, cuando descendía el ángel y agitara el agua, quedaba sano. Los demás quedaban viendo un chispero. Entonces, dice la escritura ahí, que habían muchos enfermos, cojos, paralíticos, ciegos, que habían... O sea, de todo tipo de enfermedades, pero todos estaban pendientes de la agitada del agua, ¿cierto? Entonces, imagínense el negocio tan berraco que tenían los escribas y parísimos. O sea, eso era un negocio teso, ¿sí? Imagínense ahí, ¿no? Los primeros que pueden entrar ahí, ¿quiénes van a ser? Los enfermos que son acaudalados en el dinero, ¿no? O sea, los que verdaderamente tienen la economía para poder entrar primero al pozo. ¿Quiénes son los segundos? Por ahí los que medio sirven, ¿cierto? ¿Quiénes son los terceros? Los pobres. Y entonces solamente se dejaba sanar una sola persona. Entonces, imagínense, los segundos y los terceros, y de hecho hasta los primeros, grave. Lo irónico de todo esto es que la palabra Betesda significa casa de gracia y misericordia. ¿Ustedes ven gracia y misericordia ahí? O sea, ¿usted ve gracia y misericordia en donde hay excepción de personas? No. ¿En donde los que pueden entrar al agua son quiénes? Los acaudalados. Los acaudalados, los que tenían mejores capacidades. Ahora hablemos de los que estaban menos enfermos. Entonces, los que estaban menos enfermos eran los que más tenían la posibilidad, ¿no? De correr. De correr y meterse en ahí, ¿cierto? Pero solamente salía uno. ¿Cierto? Entonces, lo gracioso de todo esto es que todos estaban concentrados en el pozo. Y llega Jesús y se queda mirando a un lisiado, a un paralítico que ese sí no tenía la posibilidad de entrar de primera. Se queda mirándolo y le dice, ¿quieres ser sano? Bueno, la respuesta del hombre es, no tengo a nadie quien me meta allá, Señor. O sea, no tengo quien me meta allá, a la rosca. ¿Cierto? ¿Cómo voy a poder yo ser sano? No puedo. Entonces, el Señor Jesús le dice, toma tu lecho, levántate y anda. Y queda sano. ¿No les parece algo gracioso? ¿Qué debió pasar en ese momento? Todos deberían de dejar de mirar el pozo. Pero ninguno deja ver el pozo. Bueno, sí hay unos. Los escribas y fariseos. Para acusar a Jesús. Para acusar a Jesús porque se les está tirando el negocio a los muchachos. Se les tira el negocio. Entonces, imagínense, o sea, los escribas y fariseos estaban pendientes de que nadie se les tirara el negocio. Claro, llegó este milagrero, levantó este y una vez dijeron, hoy es día, mejor dicho, hasta el man que cogió y levantó el nido, dijo, no es posible que usted levante su nido en el día de reposo. O sea, prácticamente le estaban diciendo, vuelva y échese ahí y hagas el inválido, alguna vaina, ¿sí o no? Entonces, pero ninguno más vio a Jesús. O sea, coge y le dice, yo imagino que ya de tanto ir, porque de tiempo en tiempo descendía el ángel, ya de tanto ir, ya todos se conocían la carne. ¿Sí o no? Todos los enfermos se conocían. Se conocían y sabían que no. Entonces, imagínense, si yo soy un enfermo que estoy al lado de este enfermo y llega el Señor Jesús y le dice, toma tu lecho y anda, y yo estoy ahí. Yo veo que se levanta mi compañero, que era mi compañero de invalidez. Entonces, pues se supone que, que, que yo, venga, y no hay para mí, a mí también, a mí también, el otro dio a decir, a mí también, no, yo también quiero, ¿cierto? Hasta el ciego diría, uy, por allá alguien está sanando, sáneme a mí también. Pero nadie, nadie más dijo, Señor, sáname. ¿Por qué? Tenían puestos los ojos en el pozo. Es increíble, esto es, esto es muy gracioso, o sea, es uno de los textos más irónicos y más, no sé si decirles de tono de burla, risorios, al creyente en la actualidad. Esto, esto es para los creyentes. Entonces, es increíble. Yo esta semana estoy hablando con personas, y las personas a veces me dicen a mí que no quieren, ¿cómo le digo yo? Que no quieren verdaderamente recibir el conocimiento, sino como que estuvieran como acostumbradas a lo que es la religión común y corriente. O sea, ¿a quién me refiero yo con la religión corriente? Con que usted vaya de pronto un culto de vez en cuando, y ya. Y con que usted coja y vaya y medio le hagan un rezo, y ya. Pero en usted no hay comunión, no hay lectura de palabra, en usted no hay compromiso con Dios, en usted no hay amor al prójimo, usted no se quiere convertir al Señor verdaderamente, sino que usted cree que ser cristiano es tener una Biblia en la casa, ojearla de vez en cuando, ir de vez en cuando al culto, escuchar, bueno, es que ya ni siquiera van al culto, ya lo que hacen es ver los predicadores a través de las redes sociales, vía Zoom, vía WhatsApp, vía estos medios. Los medios son una bendición, pero estos medios se deben convertir como en una alianza para los nuevos, ¿no? Para los nuevos creyentes, pero en realidad lo que se ha convertido es en una vagancia, ¿sí? Entonces, note esto, ¿qué sucedía? Bueno, ¿será que sucede lo mismo en la actualidad? ¿No les parece como que tiene cosas parecidas a la iglesia en la actualidad? Hay un pocolón de personas que se adueñaron básicamente el Evangelio, entonces ahora los pastores piden cobertura, cobertura que nunca pidió la Biblia. La Biblia dice, someta a esa autoridad establecida, no a coberturas, porque las coberturas se convirtieron como en los famosos monopolios, o como a las franquicias que nosotros llamamos. Entonces un pastor coge y monta una denominación y entonces, no, yo le presto mi nombre, usted deme su porcentaje, y entonces eso se convirtió en ese monopolio. ¿Por qué? Porque están hambrientos al dinero. Pasa lo mismo que aquellos hombres que estaban cuidando el pozo. Los escribas y fariseos. Pero vaya Jesús acérquese allá, o alguien que predique acerca de lo que hablaba Jesús, mejor dicho, ¿cómo así? Lo vamos a pedrear, lo vamos a perseguir, lo vamos a destruir, porque eso no puede ser. Esto es la verdad. La verdad es que de tiempo en tiempo, de siendo un ángel, y si usted es el más avispo, usted está en nuestra rosca, lo vamos a meter al pozo, para que sea sano. Entonces, empiezan los conflictos de los creyentes. Imagínese qué pensarían las personas que estaban inválidas, cuadrapléjicas, que no tenían la posibilidad ni económica de poderse acercar allá. No, es que Dios bendice a unos y a otros no. Dios hace excepción de personas, cuando la Escritura dice que Él no hace excepción de personas. Entonces, ese lugar que se llamaba Bethesda, Casa de Gracia y Misericordia, era una mentira. Y se acerca el Señor Jesús a la Casa de Gracia y Misericordia, y allá nunca encontró gracia y misericordia. Entonces, llega y le muestra la gracia y la misericordia a una persona, y por eso tratan de matarlo y apedrearlo. Esa es la iglesia en la actualidad. Entonces, yo le trato de enseñar a las personas Evangelio. No es que yo crea que tenga toda la verdad. Yo enseño Biblia. Si usted encuentra algo diferente a lo que yo enseño, pues dígamelo. Y de verdad, yo estoy abierto al debate, no hay ningún problema. Y me enseña de paso. Si de pronto usted tiene un conocimiento superior, de verdad, yo estoy dispuesto a aprender. Pero, hermano, si le estoy enseñando Biblia, ¿por qué se incomoda? ¿Por qué la gente se incomoda? ¿Por qué le digo la verdad? Porque está encajada en mirar el pozo. Están enamorados de pastores. Están enamorados de personas. Están enamorados de religiones, de maneras de ver. Tienen una estructura mental religiosa que no quieren deshacerse de ella porque creen que esa es la correcta, porque no les gusta pensar que fueron engañados. Y la Escritura dice que, pues, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces conocen la verdad y en lugar de caer en gracia, caen en desgracia. ¿Saben por qué? Porque no cuadra con lo que ellos tienen, la expectativa de ellos. Entonces la expectativa de ellos, ¿por qué entregan al Señor Jesús finamente? Porque el Señor Jesús nunca quiso cumplir con las expectativas que ellos tenían. Entonces, ¿Judas por qué lo entrega? Porque Judas quería un libertador, quería a alguien que lo pusiera a ganar, que lo pusiera a reinar. O sea, creían que el Señor Jesús era el segundo David y que venía a reinar y que venía a acabar con el Imperio Romano. Pero no, él dice que no, que él viene a morir por los pecados de la humanidad y eso no le gustó a nadie. Entonces, el mismo, la misma situación que se presentaba en aquel entonces se presentaba ahora con la iglesia. Con la iglesia, porque yo no puedo hablar de una persona que no conozca a Dios. Las personas que no conozcan de Dios, Dios tiene un proceso diferente con ella. Las personas que conocen de Dios, que han cogido una vila, que han escuchado cultos, a esas va a dirigir este mensaje. Porque están erradas, están mirando el pozo. Están mirando el pozo, están distraídas. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted imagínese donde toda esa gente hubiera volteado a mirar a Jesús. ¿Qué mano de milagros se hubieran hecho allí? Pero no. Imagínese, cuando yo vi, porque vi esta animación, la vi en una maqueta que se hizo. Y veo a Jesús a un lado y veo el pozo y toda la gente mirando el pozo. Y Jesús a un lado, coge y le dice a uno de ellos, toma tu leche y nadie más, nadie más. Venga, yo quiero, yo quiero. No, nadie. Porque no les interesa ser libres, les interesa qué es ser. Sanos. O sea, les interesa solucionar su problema. Entonces, en eso, en eso se ha convertido la sociedad en la actualidad. En eso se ha convertido la iglesia o el creyente. Entonces, yo vengo a la iglesia para que Dios me apague el incendio, para que Dios me solucione mi problema. Pero yo no quiero tener nada con él. O sea, yo no quiero compromiso. Yo no quiero volverme pandereito. Chupablo, que él mata a la virgen, la me ladrillo. ¿Sí? Entonces, yo no quiero volverme nada a eso, porque según yo entiendo y me han dicho en mi pueblo, el que lee la Biblia se vuelve loco. ¿Sí? Entonces, les enseño, vengo yo y les enseño Biblia y se molestan. Les digo, tienen una manera errada de pensar. Es que el creyente en la actualidad no sabe ni siquiera en dónde está parado. Les digo, lean la Biblia. Lean la Biblia. De verdad, muchachos, miren, hay que leerla. O sea, es que no es negociable. No es negociable. Si usted tiene una Biblia en la casa, tiene un tesoro invaluable. Tiene a Jesús. Al mismo Jesús que vio al paralítico y le dijo, toma tu lecho, levántate y anda a ser el mismo que cuando usted tiene un problema, una necesidad, una dificultad, cuando usted cree que todo se acabó, que todo mundo lo juzgó, que ya no hay nada más por hacer, es el mismo que coge y se queda mirándolo y le dice a usted, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser libre? ¿Quiere prosperar? ¿Quiere levantarse? ¿Quiere hacer las cosas? Hermano, tome su lecho y levántese. Ande. Sígalo. Es el mismo que le dice, conocerán la verdad y la verdad les dará libre. Punto. Ese es el Evangelio. Pero, ¿a qué le encanta a la gente? El fascinerismo. ¿El fascinerismo qué es? Llego yo a la iglesia, la iglesia no está mal que de pronto le coloquen su luz, entonces vamos allá y libre, soy libre para correr y todo, ¿saben? Y salen del culto y salen peor de cargados. Salen con una carga y con unos pesos tremendos en los lobos. Cuando el Señor Jesús dijo, todo aquel que esté cargado y cansado, venga en pos de mí que yo lo haré descansar. ¿Sí? Ahora, ¿qué simbolizaba el ángel? ¿Cierto? Resulta y pasa que los ángeles eran utilizados con un propósito en la Escritura. Por favor, vayan a Gálatas, capítulo 3, desde el versículo 19 y 20. Gálatas, capítulo 3, versículo 19 y 20. Vamos a ver cuál era la función de los ángeles, ¿no? Sí, capítulo 3, desde el versículo 19 y 20. Dice, el propósito de la ley, ¿no? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que veniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada, ¿por quién? Por medio de ángeles. Por medio de ángeles. En manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué hacían los ángeles? Los ángeles representaban los que regían de alguna otra manera el tema de la ley. O sea, Dios cogía y les daba una ordenanza y ellos transmitían la ley a los mediadores, a los que escribían la ley. Por eso es que hay alrededor de 613 códigos. Entonces, ellos transmitían la ley a causa de que, o sea, ellos estaban pendientes de las personas porque las personas nuevamente todos los días cometían embarradas. Entonces, como que actualizaban la ley. Actualizaban la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? Los ángeles tenían esa misión. Bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasaba con este ángel? Este ángel transmitía una ley. ¿Cuál creen ustedes que es esa ley? ¿Qué tenía que hacer la gente para poder ser sana? Entrar primero. Esforzarse. Esforzarse. Sí, señor. Entonces, llegaba este ángel y solamente premiaba, ¿a quién? Al esforzado. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, hay figuras en donde los ángeles peleaban a favor de los seres humanos, ¿cierto? Y hay figuras en donde se demuestra el esfuerzo de las personas, pero que finalmente Dios rechaza ese esfuerzo, ¿cierto? Yo quiero que ustedes miren dos cosas. Uno, el ángel venía por el más esforzado. Jesús vino por aquel que no podía ya hacer absolutamente nada. El único que ya había reconocido que no podía hacer absolutamente nada por su condición era el invalio, porque era imposible para él poder levantarse por sus propios medios. A esas personas, a las personas que no pueden levantarse por sí mismos, que reconocen que el único que los puede ayudar es Jesús, a esas personas son a las únicas que el Señor Jesús se les aparece y les dice ¿Quieres ser sano? ¿Quieres levantarte? ¿Quieres seguir adelante? ¿Quieres continuar? O sea, que para que Dios aparezca en su vida, lo primero que usted tiene que estar es en derrota. Esto no le gusta a nadie, porque a usted le gusta estar siempre de victoria en victoria, de gloria en gloria, ¿sí o no? Pero, cuando usted está en la condición del paralítico, a usted no le agrada eso. ¿Cierto? Pero usted quiere que Dios le solucione a usted todos los problemas, pero a usted no le gusta estar en su condición. A veces, la condición que usted vive en la actualidad, es la excusa perfecta que Jesús tiene, que el Señor Jesús tiene, para aparecer en su vida y decirle a usted, oiga, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser libre? ¿Quiere ser bendecido? A veces, la condición que sea, la condición que sea, mire, si usted perdió su hogar, tranquilo, el Señor Jesús, si usted cree que verdaderamente usted fracasó en su hogar, ahí es cuando el Señor Jesús se aparece en su vida y le dice, tranquilo, ¿quiere que lo vuelva a levantar? ¿Quiere que le dé un hogar nuevo? ¿O quiere restaurar su hogar? ¿Sí o no? Si usted, es que, mire, dice que había multitud de enfermos, había muchos tipos de enfermos ahí, hasta endemoniados, yo me imagino que había. Imagínese, los ricos tenían de pronto un hijo endemoniado, alguna cuestión, y decían, tengo que meterlo allá como sea, para ver si, 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 si es libre por el movimiento del agua, alguna cuestión tengo que hacer, ¿sí o no? Pero créanme, que, el fracaso, la derrota, es la mejor oportunidad que Dios tiene, para poder ayudarlo a usted en su momento de, más angustia y de debilidad. Pero, ¿qué sucede con las personas que tienen, la facultad, o que tienen la rosca, o que creen que están en los primeros lugares, y que se sienten bien? Imagínese, o sea, tienen que esperar, a cumplir la ley, los ángeles representan la ley. Entonces, claro, la ley es, si usted quiere ser justificado, cúmplala. Si usted quiere ser bendecido, cúmpla la ley. O sea, esté en el primer lugar. Hágalo todo correcto. Pero, pues, es que, definitivamente, nadie puede cumplir la ley. Entonces, la casa de gracia y misericordia, que simbolizaba Betesda, en realidad, no era casa de gracia, ni misericordia. ¿Qué era ese lugar? Un lugar de ladrones, mentirosos, era un negocio, un estafadero, pero lo más increíble de todo esto, es que las personas siguen contentas y conformes con eso. Si yo predicara, eso le decía yo a Diana, si yo predicara, lo mismo que predican muchos predicadores, en la actualidad, que de verdad no son ni predicadores, sino son charlatanes, si yo predicara lo mismo que predican ellos, créanme que muchos me, todos me querían, todos me adoraran, y mejor dicho, el pastor Fabián, aleluya, santo, mi alma te alaba, mi alma en lenguas, Rita saca la bazooka, brinca la vaquita, salta la baranda, recoge la manga. Sí, mire, yo sería una celebridad, todo el mundo me querría, no, el ungido del Señor, pero como enseño Biblia, no, ese, no, 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 yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con ese muchacho, porque ese muchacho está enseñando cosas que no van con mi pensamiento, yo tengo que, mi pensamiento es lo que vale la pena, no lo que dice ese muchacho, sino lo que dice la Biblia. Bueno, en algo tiene usted razón, no lo que digo yo, es lo que dice la Escritura. Si la Escritura dice, que, usted debe ser libre, por el conocimiento de la verdad, ¿qué espera para hacerlo? ¿Sí o no? En Apocalipsis, está dirigido el mensaje, a las iglesias, ¿no? a las siete iglesias, ¿no? Y a cada uno de sus ángeles, que los ángeles simbolizan predicadores, pastores, ¿cierto? hay personas que aman más a los pastores que a Cristo, hay personas que adoran más a los predicadores que a Cristo, a mí nunca lleguen a hacer eso conmigo, porque la verdad, ese día, ese día me pierdo completamente, el día que usted me ame más que a Jesús, ya grave, yo soy un hombre de carne y hueso, no esperen de mí algo que yo no pueda dar, voy a cometer errores, me voy a equivocar, soy un ser humano, pero no, en la actualidad creen que los que predican son, hombres que hacen, en lugar de ir al baño, en el baño, no de fecas, sino que hacen truenos y de fecas relámpagos, de verdad, eso es lo que creen de los predicadores, y aman y se aferran a los predicadores, entonces, alguno de ellos recibió un milagrito, allí en la iglesia, y adoran a esos hombres, pero completamente están alejados, de Cristo, que es más importante, vayan a Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, del 1 al 14, yo quiero que lo lean en su casa, por favor, quiero tocar, dos pedacitos, por favor, de tarea, Hebreos capítulo 1, del 1 al 14, dice la escritura, Dios habiendo hablado de muchas maneras, de muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, o sea, en otro tiempo, tiempo pasado, a los padres, por los profetas, por los profetas, o sea, que los profetas ya pasaron, sí, claro, o sea, en otros tiempos, Dios hablaba, hablaba, a través de los profetas, o sea, profetas, en la actualidad, no hay, no existe, porque uno, siempre escucha, en cualquier iglesia, no es que el profeta, tal dijo, tal, porque están equivocados, Dios, el que profetiza, en la actualidad, es el que, transmite la palabra, no hay palabra profética, más segura que esta, dice la escritura, no hay profetas, nada más, porque toda la revelación, ya fue dada, ahí, no hay más, ya toda la revelación, de Dios, fue dada, en la escritura, ya no hay, más revelación, muchos, se incomodarán, con esto, que le estoy diciendo, pero es la escritura, la que dice, no hay palabra profética, más segura, que la escritura, y aquí está diciendo, Dios hablando, anteriormente, de muchas maneras, y de muchas formas, más, en esto incluyo, a los ángeles, que ahorita, los voy a tocar, más adelante, ahora, habla a través, de quién, de su hijo, mire lo que dice, Dios habiendo hablado, de muchas, muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado, por el hijo, a quien constituyó, heredero, de todo, y por quien, a sí mismo, hizo el universo, el cual, siendo el respeto, el flandor, de su gloria, y la imagen misma, de su sustancia, y quien sustenta, todas las cosas, con la palabra, de su poder, habiendo efectuado, la purificación, de nuestros pecados, por medio, de sí mismo, se sentó, a la diestra, de la majestad, en las alturas, hecho tanto superior, a los ángeles, cuanto heredó, más excelente nombre, que ellos, porque, a cual de los ángeles, dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré, a él padre, y él me será hijo, o sea, nunca le dijo, a ningún ángel, que iba a ser el hijo, cierto, entonces, termina leyéndolo ahí, y ustedes, se van a dar cuenta, de que él está diciendo, Cristo es superior, a los ángeles, Cristo es superior, a los ángeles, pero el cristiano, en la actualidad, está esperando, que Dios envíe un ángel, hablarle, tiene la revelación, de María, o de José, sí, es el pensamiento, pero no quieren leer la Biblia, cierto, están esperando al profeta, están esperando al profeta, que te diga, oh Rita, saca la bazooka, brinca la vaquita, salta la baranda, y el, mañana tendrás ese carro, y al otro día, al otro día, tiene usted que ir a trabajar, por el carro, no estoy diciendo la Biblia, está bien, sí, y esto lo conecto, mis queridos amigos, porque, ay Dios mío, lean el versículo 17 de Juan, Juan, Juan capítulo 5, versículo 17, mire la respuesta de Jesús, la respuesta de Jesús, es la siguiente, y Jesús le respondió, después de que los escribes fariseos, lo trataran de acusar, y lo trataran de aprender, ¿por qué? porque estaba haciendo lo correcto, en aquel lugar, enseñando verdaderamente, y diciéndoles, que Él era el Padre, que Él era, la misma sustancia de Dios, que Él, es el Hijo de Dios, mira lo que decía acá, Jesús le respondió, mi Padre, hasta ahora trabaja, y, yo trabajo, yo no soy un vago, yo no soy un vago, dice Jesús, ¿quién nunca es Dios? un vago, ¿por qué yo hago, por qué resalto esto, amada iglesia? dice, a ver, porque, usted está esperando un mediador, usted está esperando, ¿qué? el profeta, está esperando, el apóstol, está esperando, aquella persona, que lo enganche, y lo ponga allá, a liderar, en una iglesia grande, usted está esperando, el reconocimiento, la fama, eso en el Evangelio, no existe, en el verdadero Evangelio, en la rosca, en la que usted está, de pronto, en el verdadero Evangelio, no existe eso, en el verdadero Evangelio, Jesús, está en donde, está en donde, está la necesidad, está en donde, está la angustia, en donde, está la gente oprimida, de verdad que, cuando yo entendí esto, de verdad, me dieron, unas ganas, de gritar y de llorar, yo decía, ¿cómo así? Hasta el sol de hoy, Él trabaja, o sea, Él trabaja en mí, Él trabaja en todo ser humano, en toda persona, que lo reconoce, el problema es, que lo reconozcan, y las personas, se incomodan, porque yo les enseño, vivir, les enseño bien, entonces prefieren, cuando yo les digo, lean la Biblia, se incomodan, les digo, usted no es cristiano, si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a ser creyente, un man que no me lea la Biblia, o una mujer que no me lea la Biblia? ¿Cómo va a ser creyente, una persona que no ore? ¿Cómo va a ser creyente, una persona que no se congregue, que no se humille, delante de Dios, no delante de un hombre, delante de Dios, ¿cómo me va a ser creyente, un tipo así? ¿Cómo va a ser creyente, no Dios se equivocó? Dios trabaja, iglesia, es que Dios trabaja, el que está pensando, que Dios no hace nada, es usted, usted está esperando, que le hable, un angelito, así como lo que le pasó, a los adventistas, del séptimo día, que este hombre, empezó a escuchar, voces de ángeles, a través de sus paredes, de los testigos de Jehová, que también descendió un ángel, y les dio una nueva revelación, ¿sí? Y están esperando, pero es que nacen las sectas, están esperando al profeta, que coja y le dé la chiripiorca, y le diga, ¡hijo! ¡así te dice el Señor! Y usted, ¡ah! Sí, y le, ¡ay! se me erizó el pelo, la piel y todo, y mejor dicho, ¡hijo! ¡te amo! ¡te amo, hijo! Te van a decir, yo estaré contigo, hijo, y usted, ¡ah! ¡me siento amada por Dios! Inbécil, aquí está, ¿qué dice la Biblia? ¿la Biblia qué dice? No, de verdad, de verdad, a mí me da, me da piedra, ¿qué dice la Biblia? ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que, porque de tal manera Dios almó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga de la vida eterna, la Biblia le dice, la Biblia le dice, te amo, te amo, yo te amo, o sea, la Biblia dice, la Biblia lo dice, usted está esperando que Dios baje en una nube, que hable a través de un profeta, que le diga a usted que la ama, que lo ama, cuando la Escritura, todos los días, la tiene usted, ahí al lado, si usted, o sea, si usted no lee este libro, esto es un libro más, pero cuando usted lo lee, el Espíritu de Dios, lo va a llevar allí donde le va a decir, hijo, te amo, yo tengo planes de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza, vení en pos de mí todo aquel que esté cargado y cansado, que yo lo haré descansar, llevan mi yugo sobre vosotros, porque mi carga, es ligera, entonces cuando usted ya, lee eso en la Escritura, usted empieza a amar la Escritura, usted ya vive por la Escritura, y usted ya va a dejar de esperar, a que el apóstol, a que Menganito, Zutanito, el profeta, le coge y le hable, usted le diga, lo mismo que le está repitiendo Dios, a través de la historia, y a través de siglos, de siglos, de siglos, que se ha convertido, se ha conservado este libro, entonces, qué pena mi emoción hermanos, allá donde usted está, pero es que, a mí me parece increíble, que las personas, no la acojan, claro, yo sé que está la respuesta del Espíritu Santo, que siempre va a decir, que para toda persona hay un tiempo, sí, para toda persona hay un tiempo, pero, él no va a obligar a aquella persona, que no quiera, la Escritura está puesta también, para exhortar, si usted, dice la Escritura, que aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno, oye mi voz, cómo oír la voz, si no lee la Biblia, si no escucha un buen predicador, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno, oye mi voz, y ahora la puerta, yo entraré y cenaré con él, y él conmigo, o sea, Dios no obliga a nadie, si usted quiera seguir en su secta, en su rosca, hágale, hágale, Dios le dice, no se preocupe, que después usted y yo vamos a arreglar, hágale, vaya, estrellese, no se preocupe, cuando usted esté, cuando usted esté en la, allí, botado en el suelo, cuando usted tenga problemas, dificultades, cuando usted mujer, vuelva a estar mal, yo voy a estar siempre para decirle, ¿quiere ser sano? ¿quiere ser bendecida? ¿quiere, quiere venir a mí? ¿a mí? Amén. Entonces, de verdad amada iglesia, que sin esto, no hay cristianos, sin esto, no hay vida de fe, ¿quieren conocer al Espíritu Santo? Empiecen a leer este libro, no hay más, si se incomoda usted conmigo, por esto que le estoy diciendo, se lo dije, y, una reves usted con Dios, la verdad, yo no voy a cambiar mi discurso, porque de pronto usted se siente inconforme, o se siente incómodo, incómodo, aquí lo importante es que la verdad reine, y la verdad, es la que hace libre al hombre, Jesús, es el que hace libre al hombre, amada iglesia, espero que, el Dios Padre, Todopoderoso, Eterno, le continúe bendiciendo, ya lo bendijo con la Biblia, ¿no? Tiene la Biblia en su casa, espero, que la lean, espero que, se enamoren de esto, que es la lectura de la Escritura, no tiene que, saber idiomas, no tiene que, entender muchas cosas, lo importante es que la vaya leyendo, para que cuando, un sujeto venga a predicar, y hablarle un evangelio diferente, al verdadero evangelio, usted tenga, las almas para decir, esto es verdad, o esto es mentira, amén, amada iglesia, Dios los bendigo, y deseo que el Dios, Todopoderoso y Eterno, sea bendiciéndolo a usted, a su familia, feliz fin de semana, y que Dios los bendiga, bendiciones, charla. Te invitamos a que nos visites, en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta, nos encuentras en, facebook, como iglesia cristiana el almendro, instagram, el almendro iglesia, youtube, iglesia cristiana el almendro y, tiktok, iglesia el almendro. www.tiktok.com, www.tiktok.com, www.tiktok.com,